Noticia de última hora muere Akira Toriyama, el famoso creador de Dragon Ball Z a los 68 años de edad. El fallecimiento fue confirmado hace momentos por la cuenta oficial en redes sociales de la popular serie animada de televisión. En un comunicado dijeron que están profundamente entristecidos por el fallecimiento de Toriyama. La causa fue un hematoma subdural agudo, una condición en la que se acumula la sangre en el cráneo y la superficie del cerebro. La muerte habría ocurrido desde el primero de marzo, sin embargo, no se había hecho pública sino hasta esta noche. Sus representantes dicen que antes de su deceso, Toriyama tenía varias obras en proceso de creación y muchos objetivos por alcanzar. La serie animada Dragon Ball Z debutó en la década de los 80s, pero se convirtió en una de las más populares entre los niños y jóvenes no solo en Asia, sino en Estados Unidos y Latinoamérica. Los personajes de Goku y Vegeta trascendieron más allá de las pantallas en juguetes, colecciones, libros y videojuegos. Nuestras condolencias. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.